Mucho se decía de que el conductor Lambda García y su pareja Lucha Duarte habían terminado definitivamente. Ahora el conductor del programa hoy, a través de redes sociales, lo confirmó. Al borde del llanto, Lambda contó que su noviazgo con el actor efectivamente llegó a su fin. En un principio no se había confirmado nada. Lambda ni siquiera quería hablar del tema, pero en esta ocasión él no sabió por completo su corazón. En dicha transmisión el conductor se vio visiblemente conmovido y él con sus propias palabras declaró que está muy triste por haber terminado esta relación. A través de su cuenta de Instagram él aseguró, sí, efectivamente se tomó la decisión de separarnos. No es algo que haya estado en los planes de nadie, ni rondando en la cabeza simplemente pasaron las cosas. Lambda se sinceró completamente y le platicó a sus seguidores que su romance, que ahora sabemos llegó a su fin con Lucha, lo ha afectado muchísimo. Y debido a que la tristeza es tanta, él tomó la decisión de pasar mucho tiempo con su familia y amigos, para que así se pudiera olvidar un poco del tema. La mayoría de las ocasiones, cuando uno de nosotros termina una relación, lo que menos quieres es que te estén preguntando de ella. ¿Qué es lo que hacemos? Nos vamos a encerrar a nuestro cuarto, ponemos música triste. Y nos ponemos cada vez más tristes. El que tengas el apoyo de tu familia, de tus amigos, hace que sí, te distraigas, te saquen el tema de la cabeza un ratito. Lambda también confirmó que han estado pasando tantas cosas, pero que estas sucedieron por el bien común. A través de esta transmisión, él también dejó entrever que las personas no deberíamos dejarnos llevar por lo que pasa, que debemos de ser un poquito más empáticos, porque uno nunca sabe qué es lo que está viviendo la otra persona. Lambda confesó que su manera de sobrellevar esta ruptura es yéndose de viaje, pasarla con sus amigos y estar con su familia. Si de por sí esta noticia ya nos tenía con el corazón roto. Lambda García se encargó de hacer los cachitititos esos pedacitos. Él mencionó que su romance con Luja ha sido la relación más hermosa que ha tenido. Al momento de decir esto, yo ya tenía mi caja de kleenex a un lado, ya que mencionó. Estoy consciente de que todo es para bien. Yo me voy de esta relación diciendo cosas bonitas, hermosas y sin duda, a lo mejor es muy atrevido decirlo. Pero ha sido la relación más hermosa que he tenido. Con más amor y con más cariño. El amor está, solamente son caminos diferentes. Yo que más quisiera decirle, Lambda no te preocupes, yo te doy un atajo para que esos caminos se vuelvan a unir. Pero lamentablemente cada persona es un mundo. Solamente ellos saben la decisión que tomaron y por qué la tomaron. Finalmente el conductor aseguró que su relación no terminó, porque alguno de los involucrados fuera bueno o fuera malo. Y terminando, él le quiso desear lo mejor a su expareja. Para finalizar con este contenido, Lambda García agregó, No hay un malo ni hay un bueno. Son dos personas que se amaron mucho. Fue la mejor relación que tuve en mi vida y se terminó. Yo le deseo que le vaya muy bien. La noticia de su ruptura nos agarró de sorpresa. Más aún porque esta pareja se notaba muy estable. ¿Qué de plano esto nos invita a ya no creer más en el amor? Algo que debemos de mencionar es que en un principio el conductor de Televisa no quiso hablar del tema, lo estaba evitando. Y fue precisamente en este video que dio la explicación. Lambda explicó que tanto él como Luha decidieron darse un tiempo como pareja para ver qué era lo que sucedía. No sabemos cuánto tiempo se tomaron o qué fue lo que sucedió en ese lapso. Pero a final de cuentas ellos decidieron terminar. Como era de esperarse esta noticia inmediatamente se volvió tendencia en redes sociales. Los seguidores tanto de Lambda como de Luha empezaron a preguntarles por qué tomaron esa decisión. Si hacían una pareja hermosa. Todo el tiempo ellos nos demostraban que se llevaban muy bien. Pero es muy probable que todavía nos sigamos preguntando. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre ellos? Una respuesta que tal vez nunca la sepamos. Pero es en este momento que a mí me interesa saber muchísimo tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.